¡Suscríbete al canal! Si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis. Es una pregunta que a veces me hacéis si hace falta compartir. No hace falta. Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar, depende de qué actividades. Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea, este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas. He hecho bastantes más. Así que dicho eso, si os interesa, os dejaré links con descuento abajo en la descripción. Para empezar, si aún no lo visteis, tenemos a Chur en la zona muerta europea junto a la Bahía del Viento, como siempre. Tendréis que aterrizar aquí abajo y luego subir a los acantilados para encontraros al sur. Esta semana nos ha traído el fusil de rastreo, lente de Prometeo. También Graviton Lance con 66 de estados. Bueno, Graviton rescindido en español con 66 de estados, que son muy buenos estados. Luego tenemos Sinto Zips a 61, ya no tan buenos estados. Y finalmente tenemos para Hechicero, Víspera de Radio con 63 de estados. El mejor sería el casco para cazador. Y bueno, los guantes de Titan, si no los tenéis, también muy recomendados, pese a que no haya venido con tan buenos estados. En cuanto a pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos Valle Infinita en cuanto al mapa de las pruebas. Y en cuanto a recompensas, a la tercera victoria obtendréis el francotirador Ojo de Sol, muy buen francotirador cinético. Luego tenemos a la quinta victoria el Martillo Igneo, cañón de mano, muy buen cañón de mano también. Y finalmente a la séptima victoria obtenéis el Mensajero, el fusil de pulsos. Ahora, si lográis las 7 victorias sin perder y vais impecables al faro, obtendréis el subfusil Ira de Shayura Experto, al cual le podéis meter modificadores de experto, como no. Y la verdad, está genial, una vez tienes esta versión. La versión normal está bien, pero Experto merece mucho la pena, la verdad. Así que suerte con ello y suerte con las recompensas. Por otra parte, ya está disponible el Esta Semana en Bungie, por el que pasamos ayer en español. Os dejaré el link abajo en la descripción, pero os recomiendo que le echéis un vistazo, porque ayer pasamos por los cambios. Lo más importante, de cualquier modo, los desarrolladores, los miembros del equipo de Bungie, nos explican y nos detallan el porqué de ciertos cambios. Y el cómo va a verse esto en Crisol una vez. Bueno, en Crisol y PVE también. Una vez se aplique todo esto. Así que os recomiendo echarle un vistazo a esto y al vídeo de ayer, en el que analizamos algunos de estos cambios que están realmente impactantes, abajo en la descripción. Ahora, F por Asher. O sea, hablamos el otro día sobre que la Arpia que aparece durante la batalla de anulación en Última Ciudad es Asher Mir, ¿vale? Por varias razones. Ya de hecho estamos bastante seguros, porque es que son demasiadas razones, demasiadas pruebas. Entonces, sabiendo eso, a F por Asher. Vale, o sea, aquí tenemos el vídeo de Entity Brother que ha encontrado el modo de cargarse la Arpia. Ahora, justo hoy o ayer un suscriptor me envió un vídeo en el que de un modo, bueno, se glitcheó y logró empujar a la Arpia por el precipicio y explotó. De cualquier modo, como veis, lo que hace este es traer a la Hydra y utilizar la explosión de su muerte para destruir al pobre Asher. Así que, sí, bueno, ha durado poco, F por él. Ahora, pasemos a lo importante, lo interesante. Tenemos a Miss Kenner que nos ha publicado este vídeo en el que básicamente muestra una cajita de música que ha recibido. Vale, como veis, es un teaser a la presentación de este 24 de agosto, Sobrevive a la Verdad, en el que esperamos que nos den detalles sobre temporada 15, la reina bruja y más allá. Por lo general, es lo que esperamos, aunque no es que nos hayan dado muchos más detalles, la verdad, es el futuro de Destiny, dejémoslo ahí. Ese mismo día os recuerdo que lanzan la temporada 15, ¿vale? Así que esta definitivamente es una fecha muy importante a tener en cuenta. Y ahora, antes de pasar a otras fechas importantes, vamos a escuchar brevemente esta canción. Por ahora no es que podamos sacar conclusiones. Estamos, bueno, como bastante seguros, o lo que suponemos es que probablemente sea la canción que escuchemos en la introducción, ¿vale? Una vez entremos al juego. Y bueno, aquí tenemos un pequeño teaser de probablemente más que lleguen antes de esta presentación. Si os esperáis más teasers, personalmente creo que los habrá. Y os recuerdo que el año pasado, antes de la gran presentación que también tomó lugar en el momento en el que lanzaban la última temporada del año, la temporada de los visitantes, o sea, fue exactamente igual pues, justo unos días antes lanzaron un teaser trailer, ¿vale? Es decir, un teaser dándonos unos pocos visuales y quizás, pues eso, unos guiños a lo que estábamos por ver durante la revelación. Bueno, entonces, es posible que durante el miércoles jueves de la próxima semana, es decir, el 18-19 de la próxima semana, o incluso el 20, bueno, ya antes de la revelación, pues tengamos algún tipo de teaser más allá de esta cajita de música. Así que, como no, atentos a ello y como no, lo cubriré aquí en el canal para vosotros ahora. Más noticias. Como veis, hay un nuevo sorteo. Todas las pinches semanas hay sorteos, ¿vale? Así que si no participas es porque no quieres. Bueno, o sea, claro, ¿no? Lógico, ¿no? Pero es en plan, ¿por qué no participas, bro? Te toma dos segundos, bro, y puedes ganar este emblema, bro. ¿Vale? Y mola bastante, la verdad, bro. Así que, participa. Te costará, pues eso, un par de segundos. Como veis, en este caso, el emblema es para la comunidad de Discord, ¿vale? Share out a la comunidad, sois unos cracks, ¿vale? Y está creciendo, que te cae. O sea, hemos pasado ya los 7500, si no recuerdo mal, la última vez que lo vimos. Y, bueno, recordad, tenemos la otra comunidad de más de 12.000, ¿vale? Pero esta la abrimos hace no tanto, ¿vale? Así que es genial que tanta gente se esté uniendo. Y, bueno, si no lo habéis hecho aún, tanto por el sorteo como por lo genial que es la comunidad, encontraréis muchísimo ahí, pues os dejaré un link abajo en la descripción, tanto por si queréis participar o simplemente, pues, ojear el servidor. Ahora, para terminar con las fechas importantes, hemos hablado de la del 24, la presentación. Como no va a ser realmente importante, porque además de la presentación, el 24 de agosto también dirá temporada 15. O sea, ¡boom! ¿Sabes? La bomba, ¡pum! De golpe. Como no haremos directo, ¿vale? De la revelación la cubriremos aquí al completo y también, pues, luego saltaremos directamente la temporada 15. Luego, por otra parte, como os he dicho, es posible que durante la próxima semana, ya a partir del martes, supongo, tengamos algún tipo de teaser visual, ¿vale? O algún otro tipo de tráiler o guiño, ¿vale? A lo que veamos el martes durante la presentación. Y luego, por otra parte, como os he dicho, aún no ha terminado lo que viene a ser el epílogo, ¿vale? Hay aún una aventura en la base de datos. No os voy a spoilear de historia. Ahora, ¿vale? Básicamente hay una aventura y hay cosas que hacer, ¿vale? Y eso debería tomar lugar el próximo martes 17. Puede que no, ¿vale? Porque es algo que está en la base de datos. No es que tengamos una fecha confirmada, pero es de esperar que sea durante el último reinicio la próxima semana del martes 17. Así que atentos a ello también. Que voy a mencionar un spoiler interesante, ¿vale? De hecho, no voy a volcarme en la historia y, de hecho, creo que no hace falta. Creo que es de esperar, ¿vale? Pero si no queréis saber de ese spoiler, que es algo que esperamos que ocurra la próxima semana, un pequeño cambio en la torre, pues no tenéis que saber más, ¿vale? Creo que con que sepáis que va a cambiar algo en la torre, va a haber una pequeña nueva edición, pues ya es suficiente información para vosotros. Tendréis una sorpresita la próxima semana. Extra interesante por eso, ¿eh? No quiero decir que sea precisamente divertida, pero veréis. Ahora, si os habéis creado, es que queréis saber más sobre esta sorpresita y es el monumento a los caídos, ¿vale? Y no me refiero a los caídos caídos, sino a los que perdimos durante la batalla de este martes, ¿vale? Durante la que los Vex invadieron la última ciudad. Los Vex y los poseídos, y como os dije, ese es un tema muy importante, ¿vale? Significaría que o Sabathun puede controlar los poseídos sin Curia o que Curia sigan andando por ahí, o... Yo qué sé, mira, ¿vale? Demasiadas preguntas. Esperamos a 24 para las respuestas. De cualquier modo, se espera que llegue el monumento a los caídos, ¿vale? Que tomará lugar en la torre, o sea, 100%. O sea, si os vais al libro de Lore, que debería haber llegado esta semana, pero que se filtró hace semanas debido al error que hubo, al bug con los triunfos, que hizo que pudiéramos reclamarlos de nuevo. Bueno, pues básicamente en esa última página de Lore se nos explicaba que en la torre, en particular, no en la última ciudad, ni en ningún otro lado, sino en la torre en particular, Zabala avanzaba, ¿vale? Por la torre hasta llegar a ese monumento. Sin entrar en más detalles, ¿vale? Podréis leerlo, y de hecho ya lo mencionamos aquí en el canal hace un tiempo, y os lo recomiendo, porque vendría a ser como un poco el final de la historia del Lore. Como os digo, la próxima semana tendremos algo más, y como os digo, también debería cambiar la torre de ese modo. Recordad, por ejemplo, el evento de la templada de los dignos, en el que al final cayeron algunos de los restos de la nave, y que deformaron la torre, ¿vale? Destruyeron algunas partes de la torre, y tuvimos que ir a una de esas partes destruidas para obtener el emblema exclusivo del evento. Pues, de forma similar, esperamos que aparezca este monumento, ¿vale? Que construyan en la torre, ¿vale? Deberíamos poder visitarlo, y se supone, bueno, suponemos, sabes que durante esa aventura, iremos finalmente al monumento, y al interactuar con él, obtendremos esa nave exótica que tanto hemos estado esperando, ¿vale? Así que sí, más o menos, eso es lo que se espera que ocurra la próxima semana. También está, como no, edición, me refiero a este man de aquí, que aún no hemos visto. Una de mis ideas es que quizás es el jefe que veamos en anulación la próxima semana. De cualquier modo, un suscriptor ha compartido conmigo imágenes de lo que ha estado viendo, porque se ha estado glitchando bajo última ciudad y demás, y me ha dicho que también ha encontrado un giver, ¿vale? Que es el de las patas de pollo, ¿vale? Como quieras llamarlo, o Guillermo. Pues básicamente hay uno de esos jefes, así que podría ser el que entre en rotación la próxima semana, y este ser algo totalmente distinto, porque además de esto, también están esas dos áreas que aún no hemos visto dentro del juego, así que o ocurrirá algo especial en anulación, o ocurrirá algo más, no quiero decir una misión, ¿vale? Pero atentos, ¿vale? Porque habrá más de lo que esperamos, al menos con la información que tenemos. Con eso, por ahora, terminamos las noticias, ¿vale? Atentos a más, y checaos los anteriores vídeos si no lo habéis hecho, ¿vale? Ya en apenas 11 días tenemos la presentación, y no solo eso, sino la temporada 15. O sea, mucha gente me parece que no es consciente, ¿vale? Porque es que no es que la hayan presentado como tal, no es que hayan hablado mucho de ella, pero, sí, en menos de dos semanas llegue la temporada 15, y la presentación de esta al mismo día, siguen muy atentos a eso, bendiciones, que tengáis un buen fin de semana, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.